Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Warface trae un modo Battle Royale a Playstation 4 y Xbox One. Los jugadores de Playstation 4 y Xbox One ya tienen un nuevo Battle Royale que llevarse a los mandos a través de Warface, el shooter multijugador free to play de Kritek. El juego, disponible en PC hace más de 4 años, estrenó el modo Battle Royale en dicha plataforma a finales del año pasado. Ahora los usuarios de las consolas de última generación que disfrutan del juego desde hace relativamente poco, pueden liarse a tiros también en dicho modo de juego. Eso sí, hay algunas diferencias notables con otros del tipo PvG, Fortnite o Blackout. Y es que aquí solo participan 32 personas. El mapa es mucho más pequeño y no se puede jugar por pareja a sus equipos. El objetivo, eso sí, es el mismo que en todos los demás, ser la última persona en pie. Con vida. Warface se puede descargar gratuitamente desde Steam, Playstation Store y Xbox Store. Así que, ya sabéis, a descargarlo y a disfrutar de todo el juego, que es bastante bueno. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.